Música Estimados hermanos, saludos de amor, gozo y paz en Cristo Jesús. Una vez más nos comunicamos con ustedes para animarles a perseverar en la maravillosa gracia de Dios. Si bien es cierto que aún no termina la cuarentena por causa de la pandemia coronavirus, también es cierto que como cristianos tenemos mucho que hacer en tiempos como estos. El hecho de quedarnos en casa no significa estar pasivos. Nunca en la historia el cristianismo ha sido una religión pasiva. Cristo no dijo no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Lo que Cristo dijo fue todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, ve y hazlo tú con ellos. Se cerraron los templos, pero no la iglesia. Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y nosotros creemos que todas las promesas de Cristo son fieles. Ahora mismo la iglesia está más viva que nunca antes. Ahora hay millones de mensajes cristianos circulando por el mundo a través de las redes sociales. Predicaciones, himnos, textos bíblicos, oraciones y mucho más. Hemos vuelto a las casas y eso hay que capitalizarlo. Ahora tenemos muchos más templos que antes de la pandemia, porque cada hogar es un santuario para Dios. Y a partir de ahora, ese santuario nunca más deberá cerrarse. Aunque se abran los templos, las casas deberán permanecer abiertas para reunirnos entre semana y estudiar su palabra. Este es un tiempo de entrenamiento para algo maravilloso que puede venir. Así que vamos a seguir entrenando y ahora en los hogares debemos ir al siguiente nivel, que también resulta muy sencillo. Son cinco pasos. Primero, establezca un día de la semana entre lunes y viernes para tener una reunión formal con su familia. Segundo, establezca una hora de inicio y otra de término para la reunión familiar. Tercero, el padre de familia debe presidir la reunión. Si el padre no es creyente, entonces la madre o cualquier otro miembro de la familia. Cuarto, inicie con una oración. Sigan con una alabanza. Lean un texto o una porción de la palabra de Dios y que cada uno dé su opinión sobre el significado de ese texto. También terminen con otro canto y la oración. Y finalmente, como quinto, cuando pase la pandemia, estaremos listos para invitar a familiares, vecinos y amigos a nuestro grupo familiar. Y entonces prepárese para el crecimiento, porque no tendremos lugar donde congregar a tanta gente. Sí, el problema será donde reunir tanta gente, pero ese será un bonito problema. Como podrá ver, no es nada complicado. Esto mismo servirá también para tener un mejor ambiente familiar. Es decir, tendremos una mayor y mejor espiritualidad como familia. Anímese, inicie hoy mismo. No importa si son dos o tres. Ahí estará el Señor con ustedes. Que Dios los bendiga. No importa si uno con ustedes. No importa si son dos o tres. No importa si es así. No importa si es así. Si es que él esc barra con un mal. No importa si un o tres. No importa si. ¿Hay algo que es cierto?